Bienvenidos al programa número 24 de la revista deportiva por Canal 77. Manuel, tuvimos una semana muy llena de deporte, de fútbol, de otras actividades. Ayer comenzó el campeonato de la Champions, como se denomina acá, y prosiguió el campeonato de Turuján. También tendremos en este programa una entrevista con los directores de la Escuela de Ayudo de los Pozos. Con Jorge Luis, con Edgardo y con invitadas especiales. Así que vamos a aprovechar este segmento rápido, Manuel, para abordar lo que es lo del campeonato. Y en la segunda y la tercera parte vamos a hablar de judo. Antes decirle que ayer escuché que le reclamaron mucho porque usted en el programa anterior criticó fuertemente a Don Juan Elin, el portero del barrio Abarca, y al parecer ayer tuvo un día espectacular. Así que tiene que desdecirse usted. Gracias José Eduardo y bienvenidos a todos nuestros cibernautas. Además quiero decirle a nuestros cibernautas que hoy vuelve nuestro camarógrafo estrella, Manuel Alejandro Pereira Durán, después de haber cumplido una sanción disciplinaria. Mala conducta en la escuela y entonces... Hoy venció el método. Y además al parecer se inscribió en una escuela de fútbol y no asistió a las clases. Entonces doble sanción. Así es, y él no puede opinar de fútbol porque no le gusta. ¿No le gusta? No le gusta. Porque no va a la escuela. Bueno, sí. Le decían a Juan Elin. Excelente Juan Elin. La verdad es que hay que reconocer cuando alguien hace un buen trabajo. Ayer Juan Elin fue el... ¿Cómo lo explicara? Fue el hombre de las tres brechas en el campeonato turrujano. Bueno, valió entonces la crítica que se le hizo la semana anterior. Sí, a propósito de las tres brechas en turrujano, el equipo de los chapulines, Oscar Esteban reclama, sigue reclamando que no hablamos bien de ellos, pero no hay de qué hablar bien. Ayer apenas empataron 3-3 con el equipo de los renegados. El equipo de Breñón ganó 2 por 0 a los veteranos de turrujano. Y el equipo de los Lulos, 0 a 0 contra los veteranos del barrio Abarca. Por cierto, José Valdes, ese partido terminó caliente, con ganas de ponerse los guantes a algunos de los muchachos de los Lulos. Hay quienes por partes. Primero, decir que fue un partido muy disputado y que los Lulos, junto con los renegados, van en primer lugar de este campeonato, que se juega a dos vueltas. O sea, el ganador de la primera vuelta tiene asegurado el boleto para ir a la final. En caso de que no gane en la primera vuelta, son dos equipos diferentes, entonces van a la final. Ahorita van a la cabeza los Lulos y los renegados. Que van a los renegados es un respiro después de que les fue tan requete mal y quedara en último lugar en el campeonato de la costa, ¿verdad? O sea, que Mauricio y Adrián están ahí un poquito contentos. Bueno, no. Mauricio y Adrián están contentos porque no fueron en el último lugar en el campeonato de la costa. En cuanto a puntuación, sí, pero ya en clasificación general, cuando se entregó la premiación, no fueron en el último lugar porque Agua Blanca se retiró. Bueno, pero... Entonces Agua Blanca... En cuanto a puntuación, sí fue el último lugar. Ah, pero la felicidad de ellos de no ser en el último lugar. Es grande. Y es comprensible también. Bueno, eh. Pero, eh... Le comentaba el partido de los veteranos y los lulos. Que hay que decir nada más un detalle para que la gente nos entienda. El equipo de los lulos es muy joven. O sea, hay un promedio de edad entre 20 y 26 años más o menos. Por ahí anda. Sí, sí, sí. Realmente un equipo de los lulos. Pero, vea. Y, perdón, y en los veteranos es todo lo contrario. Estamos hablando prácticamente de la tercera edad. Digamos que entre esos 12 jugadores se suman como 500, 500, 600 años, pero no hay en la cancha. Mínimo. Más la banca, con chango, que es casi 60 años. Es decir, ese equipo ya casi anda por un millón de años. Sí. Pero ayer, ayer... O sea, somos los viejitos. Ayer me ponía a analizar... Hasta el diseñador también. Sí, ayer me ponía a analizar ese partido. Esos muchachos de los veteranos jugando tan bien, corriendo, desplazándose como normalmente se debe hacer entre los equipos de fútbol, esos muchachos con 50, 52, 49, 45, ahí los de menos, haciéndolo bien contra los veteranos de esos muchachos de los lulos, que son 20, 25 años cuando más. Pero yo les recomiendo a mis sobrinos especialmente, Alan, Ronald, Carlitos, Steven, que sigan entrenando, que sigan trabajando. Algún día uno de ellos llegará a ser por lo menos como chango o como manieri en una cancha de fútbol. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo de ese segmento. Vamos a decir nada más que también comenzó el campeonato de Champions, como mencionábamos al principio. Ayer hubo un incidente lamentable. Uno de los jugadores del Chelsea, que jugaban contra San Gabriel, el árbitro le pidió que por favor sacara al niño de donde se ubican los jugadores en la banca para protegerlo precisamente de una jugada artera o de un balón que le pudiera golpear. Y el muchacho intentó agredirlo, lo expulsó y al finalizar el primer tiempo el muchacho de nuevo intentó agredir al árbitro que simplemente trató de proteger al hijo de este muchacho. Así que para el Chelsea eso fue muy feo. Lamentamos esto. Hubo que los organizadores tuvieron que llamar a la policía y esto le quita, Manuel, le quita sentido a lo que es el deporte porque los partidos de fútbol son para que la gente los disfrute, para que haya educación, para que haya un poquito de cultura deportiva y con este tipo de cosas realmente se enturbia un campeonato. Ojalá que para futuras presentaciones del Chelsea esto no suceda y que el Chelsea asuma interiormente una sanción disciplinaria para este jugador. Si no lo va a hacer la comisión que yo tengo entendido que le van a aplicar el castigo más fuerte debido a que realmente fue muy lamentable. El árbitro estuvo a punto de suspender el partido. Así que dejamos eso ahí para que se reflexione. Vamos a dar una pausa y volvemos en la segunda y la tercera parte con lo que ha sido la presentación del judo que tendrá nueve representantes en los Juegos Deportivos Nacionales que ya están a la vuelta del esquino. Continuamos Esta vez con los encargados de la Escuela Judo de los Pozos Jorge Luis Mora Vaca Edgardo Mora Ustedes dichosamente llevaron varios competidores de judo a la eliminatoria para los Juegos Nacionales que esta eliminatoria va a ser en Tabarcia de Mora, ¿verdad? Sí, va a ser en el colegio en el gimnasio de Tabarcia. Sí, Jorge Luis ¿cuántos jugadores perdón ¿cuántos luchadores clasificaron? Bueno, cabe hacer primeramente el reconocimiento al en este caso a Edgardo y a los muchachos que ellos de propia cuenta pues se han encargado de de llevar un entrenamiento adecuado un financiamiento escaso de patrocinios y como como usted bien lo dijo de los nueve muchachos que fueron junto con los que tiene Jorge Fallas todos clasificaron y eso es un un valor que que se tiene que reconocer en el caso de 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 nosotros pues clasificaron los cinco los cinco que fueron y cabe hacer la la observación de que se está trabajando en conjunto con con Jorge para pues para llevar o más bien traer medallas en estos juegos y ir preparando una una buena plataforma para el próximo año que son las los juegos que son en acosta parte de los juegos van a van a ser y entre ellos el judo el karate la halterofilia que son deportes meramente individuales pero que tenemos que sacar el provecho desde ahorita con estos con estos muchachos aprovecho la oportunidad para para presentarlos ellas son competidoras Raquel Mora y Stephanie Briseño ellas son familia de nosotros son hermanas son sobrinas y hoy nos vienen a acompañar para que la gente las vaya conociendo Edgardo que posibilidades reales tenemos los acostaños de que estos atletas nos traigan algunas medallas digamos de los nueve que van la mayoría ya son competidores este pues con mucha experiencia tenemos presupuestado por lo menos por lo menos traer entre cinco seis medallas si podemos traer las nueve excelente y este como yo he dicho en otras ocasiones a costa en judo a juegos nacionales no va a participar Manuel a costa va a competir a costa va a a pelear de tú a tú por traerse la mayor cantidad de medallas que podamos traer aparte de estas dos muchachas también hay dos más dos muchachas más de la escuela de ayuda de don Jorge Valles que participan verdad si ellas son Dayana Morales y Diana Brenes las cuales tienen mucha ya mucha escuela este inclusive Diana es campeona Panamericana infantil entonces ahí este vamos muy bien y los muchachos Daniel Díaz Emilio Indas y Diego y Fran Murillo este también ya han competido son muy buenos competidores vamos con 4 muchachas y 5 muchachos así las edades vamos de 14 15 16 el mayor tiene 20 el mayor tiene 20 sí hasta cuánto es la edad máxima en Juegos Nacionales Juegos Nacionales desde 14 años a 23 y Manuel ahora tenemos un grupo nuevo en el cual hay aproximadamente 15 15 carayos que están comenzando y para el otro año tenemos proyectado solo en la escuela de nosotros llevar unos 10 competidores dentro de esos 15 muchachos que están proyectados está Pablo Cruz Durán verdad está Pablo Cruz es un buen atleta según me ha dicho usted pero muy vagabundo sí es un poquillo bajo le falta le falta ponerle porque él a la hora de competir es muy muy bueno y tiene mucha fuerza y coraje y coraje sí Edgardo es bueno lo que tenemos porque a las de mayor edad todavía le quedan tres años de competencia en Juegos Nacionales pero esto lo vamos a ver después de la pausa continuamos Stephanie usted es una de las deportistas jóvenes del cartón de Acosta ¿qué ha sido para usted el judo hasta el momento como deporte y en cuanto al estudio? ok yo creo que el judo bueno más que todo en el estudio es una manera más que todo como para despejarse desestresarse este al menos yo entreno también tres días en Plaza Víquez y más lo que entreno aquí en Acosta en el judo tenemos mucha disciplina este creo que bueno es un poco más de esfuerzo que hay que dar pero si se puede Raquel para usted ¿qué ha sido la disciplina del judo? yo tengo entendido que usted estudia usted entrena también en San José con una entrenadora cubana y en Acosta con su papá ¿qué ha significado para usted el judo y el estar tan cerca de su papá como entrenador? bueno estando con él bueno él me apoya mucho me motiva estoy entrenando con Acobana dos días a la semana hay que ponerle mucho porque es una disciplina bien dura pero a uno le va bien en los estudios en todo la familia a uno lo apoya para que salga a uno bien está hecha de que nos apoyamos mutuamente nos organizamos y queremos saber cómo hacemos para llegar a los entrenamientos yo he tenido yo he tenido la oportunidad de ir a la escuela de ustedes ahí a los pozos a verlos entrenar en algunas ocasiones y veo que es un grupo bastante unido que 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 de veras están yendo a a entrenar para competir por Acosta ahora hablamos con Ricardo y Jorge Luis de de la posibilidad de medallas ustedes dos están dentro de las posibilidades de medallas de oro para nuestro cantón verdad si tenemos bastante tiempo desde chiquititas estamos yendo a campeonatos poniéndole y si nos han ido bien en diferentes categorías ella 57 y yo 48 y cómo ven el apoyo de la población acosteña para ustedes bueno al menos la gente no se relaciona mucho con eso verdad son pocos los que llegan bueno al principio llegan muchos pero son muy pocos los que se quedan verdad no es así como que nos apoyan demasiado no ¿les recomendarían a la gente joven asistir a la escuela de ayuda? si claro si por supuesto es una disciplina bueno hay que ponerle muchas ganas y de todo pero uno se se estresa se divierte como los compañeros ahí mismo uno se acomoda con el estudio en lugar de bajar las notas más bien uno sube las notas en el colegio le va súper bien una vez que uno empieza a entrenar no se acostumbra y le gusta ya es muy difícil dejar se vuelve como una costumbre una necesidad les recomendaría a nuestro camarógrafo Manuela Alejandro que asista al yudo si por supuesto bien vamos a una pausa y ya regresamos Jorge Luis continuamos con con lo del yudo ¿cómo está la situación del patrocinio en Cantón de Acosta para esta etapa del yudo en los Juegos Nacionales? Manuel que buena esa pregunta porque si fuera por la parte económica posiblemente no habría participación de Acosta en esos Juegos ni existiría la preparación para los próximos Juegos Nacionales ¿por qué? simplemente porque nadie le interesa dar patrocinios a deportes individuales por lo menos a nivel cantonal esa es la situación que hemos notado como lo dije al principio el valor que ha tenido esta gente este grupo junto con el de Jorge Fallas es precisamente eso que ha sido de una forma testaluda de parte de nosotros en cierta forma porque no encontramos patrocinio cabe hacer la invitación para los cibernautas que tengan la convicción de apoyar un deporte que es el único que le ha dado al Cantón medallas haciendo un recuento en ningún otro deporte deportes colectivos tenemos la deficiencia de infraestructura en el judo tenemos la ventaja de que como lo decimos ahora fuera de cámaras que puede empezar alguien mayorcito 60 años y no habría ningún problema o empezarlo desde muy chiquitito desde los 3 o 4 años ya se puede ir involucrando en el judo y si buscan en internet si buscan información la ONU declaró este deporte junto con la natación como los más completos para la salud tanto física como mental entonces ahí deberíamos entrar en conciencia las grandes empresas que tenemos en el Cantón para apoyar a este deporte el deporte que nos va a representar en Juegos Nacionales no recuerdo otro ahorita así que la invitación queda ahí queda extensivo tanto para las instituciones del gobierno y también empresarios que hay muchos que están aportando que están sacando dinero devolvamos un poquito no es a nosotros es a la a la juventud ya tienen aquí de ejemplo a las muchachas hay muchos muchachos muchos niños empezando y hay muchos niños con muchas limitaciones que quieren entrenar que en la academia nosotros son bienvenidos pero que a veces se van quedando porque cuando hay que ir a competir no tienen el el incentivo económico Juaneles me di cuenta hace como dos meses o tres meses de que el tatami se había roto que ustedes no habían podido seguir entrenando ahí porque el tatami no estaba en condiciones para la preparación de los muchachos en conversaciones que habíamos tenido con el presidente del comité cantonal de deportes este se había comprometido a a donar cien mil colones para el arreglo del tatami cosa que no es mucho dinero porque costaba alrededor de 500 mil verdad esa ayuda llegó hasta el momento no ha llegado estamos en ese proceso de negociación que no debería debería ser más bien el comité o los encargados pues de de patrocinar porque como lo dije al principio o sea si este grupo no se prepara no habría participación en juegos nacionales que bien que mal es una una forma de vender el cantón y más pensando en que los próximos juegos son en parte en Acosta que pasaría si hacemos el ridículo en la parte de organización nunca más nos vuelven a tomar en cuenta y eso es lo que ya debe estar debe estarse preparando para no quedar mal no quedar mal ante el país ahí tiene que entrar en cuenta la municipalidad tiene que entrar en cuenta las cooperativas que tenemos tantas en el cantón para ir preparando eso pero si ocupamos mucha mucha ayuda Ricardo en cuanto a lo deportivo la última preparación para los últimos días antes de los juegos nacionales digamos Manuel ahora los entrenamientos se están se están haciendo muy muy fuertes de qué sé yo dos horas por día y trabajo adicional que es que los atletas tienen que estar corriendo por la parte por lo menos media hora 45 minutos todos los días un último mensaje este decirle a la gente que entrele yo que lo que se cobra son 500 colones es algo simbólico y a qué teléfono los pueden llamar para contactarlos 2410-0697 o pollo jesus el teléfono es 2410-1318 ahí bueno hacemos la 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 última declaración si si alguien si hay un niño que le interesa entrenar judo pues nosotros lo podemos patrocinar no hay ningún ningún problema lo que queremos es ir sembrando la semilla del judo en este en este cantón que tiene un buen terreno para hacer fértiles a mucha gente así que si a alguien le interesa busquen internet que es el judo para que se den cuenta que es un deporte de mucha disciplina por algo los japoneses lo tienen como como su vida cotidiana y es un buen ejemplo a seguir así que que da esa invitación y esperamos de que próximos programas nos inviten y después de de los de los juegos pues venerar ojalá enseñar las medallas aquí en este mismo programa que ha sido el único que nos ha dado apoyo no solamente ahorita sino por medio de del jornal y en otros momentos en en donde donde han estado José Bartos y don Manuel así que muchas gracias bueno esto fue un programa más de deportes deportes del jornal en canal 77 online recordarle recordarle a Marcos Elizondo que hace 10 no nos escriben estamos esperando el reporte de su sintonía agradecidos por nuestros cibernautas y cada vez más felices de la gran cantidad que se va uniendo a nuestro grupo de cibernautas va a caer la redundancia y 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